Bueno, lo anunciado está con nosotros Santiago Cafiero, ex canciller, actual diputado nacional. ¿Es jefe de gabinete? Es jefe de gabinete, sí señor. En pandemia, mandato cumplido. Mandato cumplido. Más tranquilo se te ve. Tengo una pregunta sobre eso para empezar. A ver. Yo me acuerdo que cuando vos, cuando todo el proceso del advertismo crecía y vos ya eres una figura pública, una vez te pregunté por tu carrera política y vos me decías, en el 2015 me deprimí completamente, puse una librería en un barrio, empecé a militar, fui a las bases totalmente porque el hecho de que ganara Macri me deprimió. O sea que tuvo un impacto fuertísimo anímicamente sobre vos. ¿Qué te pasa ahora? Hice un proceso parecido pero no puse librería. No, volví a conectar con algo que me hace muy bien que es el trabajo social, que es de donde yo salí. Digamos, donde yo me vinculé con la política hace muchos años, muchos, muchos años, ya 30 años casi, que es el trabajo social en los barrios, en los barrios cerca de mi casa, digamos, que es La Cabo, básicamente. Ahí yo arranqué, trabajando con todo lo que era una movida de lo que eran los curas villeros de esa época, que no se llamaban así, sino que se llamaban Jorge y Aníbal, básicamente. Jorge es un Jorge conocido ahora, y Aníbal era Aníbal Filipini. Dos curas que estaban ahí en el barrio, que vivían en el barrio, y con ellos hacíamos tarea social, nosotros hacíamos una tarea social ahí un poco entre católica y también de ayuda en comedores, merenderos de ahí del barrio, básicamente. ¿Qué hice ahora? Por supuesto me volví a conectar con eso, que no es que lo había abandonado, ni mucho menos, pero lo tenía de algún modo tercerizado, si querés, porque no estaba yo. ¿Qué hacía ahí? Cocinaba yo, básicamente. Cortaba cebolla, me hacían laburar, compañeras. Así que, conectar con eso, yo creo que ese fue un buen consejo que me dieron muchos amigos, amigos que me quieren bien. Ahora. Sí, y que cuando me vieron, che, bueno, los procesos, estos procesos que terminan, cómo terminan, me dijeron, che, volví a hacer eso, porque eso hacía bien, eso conecta. Y sobre todo mi compañera, mi compañera que es también una militante social fuerte, me dijo, volvé, volvé, porque ahí vas a encontrar un montón de respuestas que seguramente no las vas a encontrar en otro lado, no las vas a encontrar leyendo los diarios o esto, o los analistas, no está ahí. ¿Cómo que no? La motivación política es una cosa muy personal, ¿viste? Es como un camino muy personal. Y los que hacen política, lo hacen desde ahí. Después, seguramente, hay desviaciones y el foco siempre está puesto en la desviación, porque la desviación es lo que vende, ¿no? Siempre es lo que vende. Lo que se sale de lo normal o lo que se sale de lo moralmente aceptable. Siempre es lo que vende es lo otro, digamos, ¿no? Ahora, yo me acuerdo, me acuerdo mucho 2019, ¿no? En plena campaña. Creo que un reportaje que te hicimos con María, donde estaba también Cecilia Todesca y había alguien más. No sé, eran tres. Matías estaría. Matías Kulfa. Puede ser, puede ser. Y me acuerdo que en un momento yo te pregunté, yo te hice una pregunta que, algo así, ¿por qué fracasó el peronismo? Y vos me respondiste muy duro diciendo, las pelotas, el peronismo no fracasó. Y yo cuando escuché eso dije, ah, este es peronista de verdad, le duele que yo en una pregunta suponga que el periodismo había fracasado y salís a disfrutar del peronismo. Y me da ganas de preguntarte lo mismo. Si pensás hoy que el peronismo fracasó. No te voy a decir las pelotas, no te voy a decir eso. Está bien, pero... Pero no, yo creo que no, yo creo que no. Y tengo, digo... Estamos en una etapa, viste, donde los argumentos poco importan, ¿no? No, no, pero me interesa que... Pero yo creo que no, absolutamente. La Argentina, no sé, desde la irrupción del peronismo, año 46, si querés, el peronismo ya con Perón como presidente democráticamente, después de la elección del 24 de febrero de 1946, en adelante, ya lo que había hecho anteriormente, el 17 de octubre, su nacimiento, pero desde ahí constituido como una fuerza democrática de la Argentina, y ahí en adelante hizo las transformaciones más profundas de nuestro país. Y después, por supuesto, se fue adaptando a los tiempos y después ocurrieron golpes de Estado. Yo lo que considero es que a veces es extremadamente exigente y duro con el peronismo y no se vieron cuáles fueron las otras opciones del peronismo. Porque, por supuesto que hoy, nadie puede estar de brazos cruzados diciendo la tarea se ha completado. Cuando tenemos, cuando nosotros, nuestro gobierno, un gobierno peronista, dejó un alto, una alta tasa de pobreza en nuestro país. Por supuesto que eso nos duele absolutamente. Ya no me voy a poner en el discurso. Por eso nos ocupamos. Nosotros hicimos tarjeta alimentaria, hicimos políticas públicas para soportar eso. Pero, por ejemplo, disculpame que te interrumpa. Y te reformulo un poco el planteo que hace Ernesto a la gestión de ustedes, ¿no? Vos que volviste al trabajo social. Yo me imagino que va a haber gente en el barrio que te debe pasar factura. O, en todo caso, decime si no es así. Pasar factura me refiero a que te decís, che, ¿qué hicieron? ¿Por qué estamos así? No sé. Sí, absolutamente. Pero eso pasa. ¿Qué les decís a los que te dicen eso? Mirá, a ver, en primer lugar, obviamente, lo cierto es que, volviendo a Perón, detrás vendrán los que derrán de Teherán. Entonces, si en seis meses de este tipo, mi ley, aumenta 10% la pobreza, deja a los comedores comunitarios, toda la red, no comedores comunitarios, toda la red de trabajo colectivo y cooperativo que existe en los territorios. La supervivencia, o cómo los pobres se la rebuscan en nuestro país, no es a partir de una cosa, o de una política, sino que es un entramado de cosas que suceden, de una red que sucede en un territorio determinado. Esa red es, por supuesto, bueno, en su época sería la manzanera que le asignaba una cosa, algo de política pública, y otra parte de organización territorial, que no necesariamente es política pública. Eso ocurre en el territorio. Eso está todo desmantelado hoy. Y lo desmanteló a derede de este gobierno. Con lo cual, ¿qué te digo yo? ¿Qué me dicen a mí? Bueno, ¿faltó esto? Sí, por supuesto que faltaron cosas. Por supuesto que no se hizo todo en nuestro gobierno. Por supuesto que no. Ahora, lo cierto es que sí se hizo mucho. Entonces, hacer un inventario de lo que se hizo, bueno... No es eso, es algo más profundo. Porque vos decís, el peronismo hizo las mayores transformaciones. Eso es cierto. Y con muchas dificultades, dejó una serie de valores. Yo siempre digo, si vos me pones Perón, ¿qué saldo te da? Perdonándole muchas cosas, me da un saldo positivo. Por el famoso tema de que hay una dignidad en la forma de percibirse de los sectores más humildes en la Argentina que no hay en otros lugares de América Latina. Y eso es el peronismo. Y eso es algo muy importante. El famoso tema de, no sé, Guillermo O'Donnell, y a mí qué mierda me importa. Viste que ese artículo que dice que en Brasil, la frase es, usted sabe quién soy yo, y en la Argentina es, y a mí qué mierda me importa. Y eso es el peronismo. Ahora, eso es el peronismo en el origen. Cuando yo digo el peronismo fracasó, vos tenés una idea de sociedad, y ya en el 2019 esa idea no estaba en la Argentina, y desde el 83 hasta el 2019 no había habido golpe de Estado, y después en el 2023 tampoco estaba, y ya hoy, que mayoritariamente, y en los sectores populares también, voten a alguien que dice que la justicia social es una inmundicia, porque lo votaron habiendo escuchado eso antes, muestra, no digamos el fracaso del peronismo, muestra un fracaso del peronismo, y sobre todo el peronismo de las últimas décadas. El de Menem, el de los Kirchner, el de Alberto. Bueno, mirá, yo no pienso de ese modo. Te voy a decir dos cosas para separar, si querés, en este peronismo histórico y el peronismo después de la vuelta de la democracia, o el peronismo sin Perón, digamos, ¿no? En el peronismo histórico, uno lo que ve es que las mayores transformaciones, en todos los ámbitos, institucionales, sociales, científico-tecnológico, son todas de la época del peronismo, ¿no? Las instituciones vinculadas a, no sé, la tecnología nuclear en la Argentina, algo que es prestigioso para nuestro país, las universidades, la salud pública, el primer ministerio de salud de la Argentina, el primer sanitarista, o sea, toda esa concepción humanista de la Argentina se la debemos a Perón. Es de ahí en adelante. Por supuesto que eso tuvo interrupciones, sí, obvio, porque el antiperonismo nunca se bancó eso y el antiperonismo buscó, por diferentes variantes, siempre volver a un sistema de pocos en Argentina. Porque el peronismo, en definitiva, ¿qué hizo? Le agregó derechos a esa Argentina idealizada que tiene mi ley de principio del siglo XX. Esa Argentina idealizada del modelo agroexportador, Argentina idealizada, de la vela época argentina, era una Argentina para muy pocos, una Argentina de familias, y era una Argentina que no tenía derechos, donde no se había asignado derechos a la gente en general, digamos, ¿no? Por supuesto que no había derecho al sufragio universal, por supuesto que no había derechos a que voten las mujeres, una gran cantidad de cosas. En definitiva, lo que hizo el peronismo fue asignar esos derechos y bancarlos desde un modelo de desarrollo económico. Bueno, ese modelo de desarrollo económico tuvo sus ciclos hasta que se agotó. Cuando se agotó, vienen diferentes transiciones. Bueno, esas transiciones tuvieron que ver fundamentalmente con ciclos también históricos. Si vos ves al peronismo, lo tenés que encauzar en todo lo que tiene que ver con esa etapa de brillo industrial, si querés, de los Estados Unidos o posguerra. Sí, pero ese es el riesgo peronismo. Yo cuando te hago la pregunta... No, pero yo te digo, ahí hay un peronismo que si vos decís, che, fracasó, yo te digo, mira, no. Después, el peronismo más para acá. Yo creo que ahí hay, primero, dos ciclos bien concretos, o tres ciclos del peronismo bien concretos. Uno es el peronismo que no se adapta al año 83. 83 y 85. Es decir, no se adapta a una nueva sociedad que demanda un sistema de representación distinta. Ese peronismo de Luder, digamos, o de Lorenzo Miguel, ese peronismo no se logra adaptar. Viene la renovación, el peronismo se adapta a una nueva cultura política y sociedad en Argentina. Eso decanta en que el peronismo vuelve a ganar las elecciones en el año 80... Y vuelve al gobierno en el 89, ¿no? Gana las elecciones, vuelve al gobierno en el 89 con Menem. Y está en un sistema que yo me voy a hacer cargo, justo yo no me voy a hacer cargo del menemismo, digamos, pero lo cierto es que ese gobierno peronista que quizás es el más difícil desde el punto de vista de lo que son los valores y la identidad del peronismo, por supuesto, digamos, ¿no? ese gobierno te vuelvo a repetir que tiene políticas que no eran peronistas, las políticas neoliberales, todas políticas... Bueno, lo hacían los peronistas, si eran peronistas, no es toda una discusión, ¿no? Bueno, yo no me voy a hacer cargo de eso, sobre todo porque yo estaba en otro lado y militaba otras ideas y militaba otras cosas, digamos, Y el peronismo estaba diseminado, ¿no? Porque si no, ¿qué fue el grupo de los ocho? ¿Qué fue el frente grande? ¿Qué fue todo eso? También eran, o no eran peronistas, eso, sí eran peronistas. Bueno, está bien, lamentablemente. No, pero te... Lamentablemente, pero pará, pará, esos ciclos políticos, esos ciclos de representación política tienen etapas y tienen etapas que tienen que ver también con, bueno, con instancias internacionales o con ciclos también de ordenamiento internacional. Todo el consenso de Washington decantó en la Argentina la Argentina de Menem, ¿no? Si querés, que fue el modelo neoliberal. Después, ese modelo eclosión, ese régimen se cae y viene el modelo kirchnerista, si querés, donde, nuevamente, volvemos por las urnas, siempre hay que aclararlo, el peronismo siempre volvió por las urnas, ¿eh? Volvemos por las urnas, cuando volvemos por las urnas se inicia un proceso de reindustrialización por sustitución de importaciones, si querés, administrando lo que era el comercio exterior y la Argentina empieza a crecer de forma acelerada, también en un contexto internacional determinado. ¿Cuál era ese contexto social internacional determinado? Básicamente, lo que era la reconstrucción de la patria grande y un factor muy dinamizador, el boom de los commodities. Eso permitió tener espalda fiscal y eso le permitió al kirchnerismo basar un modelo político, social, cultural y hegemónico en la Argentina por un tiempo vinculado al apalancar el consumo interno. El consumo interno te daba bienestar social. Ese modelo se agotó, se agotó el modelo kirchnerista y la transición es una transición que como todas las transiciones son dolorosas en nuestro país. Lo que pasa que acá... ¿En qué año se agotó el modelo? ¿Cómo? ¿En qué año se agotó el modelo? A mi juicio en el 2012. A mi juicio en el 2012 y el de muchos compañeros. Entonces es un modelo que había que poner en funcionamiento otra transición, había que poner en funcionamiento otras cosas, otras variantes, otras ideas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque vos ya no tenías esa espalda fiscal para bancar ese modelo social, cultural, de derechos, ¿no? Ese Estado social kirchnerista, no lo podías bancar. Eso decantó en que la sociedad bueno, interpretó esto, que había un modelo que estaba agotado, eligió un cambio con Macri, fracasó ese cambio con Macri, aumentó la pobreza, la desocupación, industricidio, 23.000 pymes se cayeron, no se endeudó hasta acá. Y volvió el peronismo. Volvió el peronismo. También diciendo que habíamos interpretado que había una sociedad que pedía un cambio, pero que pedía un cambio también con el peronismo adentro, digamos, ¿no? Y eso fue lo que sucedió para mí, a mi juicio, que para hacer esa transición de ese cambio de modelo nosotros no lo pudimos hacer. ¿Por qué no lo pudimos hacer? Por la política, no por la gestión. Por eso cuando cuando se es duro con la gestión de Alberto, yo no coincido y puedo discutir punto por punto porque hubo más obra pública, porque hubo porque hubo una gestión de la pandemia que ahora se está dando cuenta, no sé, le estamos visualizando que, che, si la Organización Mundial de la Salud, que no son kirchneristas, que no son peronistas, están diciendo, che, miren el caso argentino, porque ahí el índice de mortalidad fue realmente, es uno de los índices mejor ponderados en lo que fue la pandemia, sobre todo en América Latina, o el exceso de mortalidad, o índices que están saliendo como por ejemplo la caída en la esperanza de vida. Bueno, la Argentina y Canadá son los dos países que menos redujeron en todo nuestro continente la esperanza de vida. Que menos redujeron la esperanza de vida. Es decir, que la política funcionó, que la política sanitaria en ese momento funcionó. Hubo más obra pública, hubo más vivienda, creo que desde el punto de vista también de política internacional, tuvimos grandes aciertos. Bueno, en ese sentido, yo te digo, la gestión es una cosa. ¿Qué es lo que no se pudo hacer? Tener cohesión política, y ahí es donde yo creo que ese fue lo que se le demanda siempre al peronismo, que es que sea eficaz. Bueno, no fuimos eficaces en eso. A la hora de poder reemplazar un modelo por otro. No lo pudimos hacer. Y ahora viene la brutalidad de mi ley con una sociedad cansada, con una sociedad que le vienen prometiendo que se va a cambiar. Santiago, le viene la brutalidad de mi ley también por un montón de fallas, porque si no, no se explica una cosa sin la otra. Es decir, también viene porque aumentaron el 10% la cantidad de pobres, al igual que hizo Mauricio Macri. Digo, vienen dos gestiones que dejan más pobres, más inflación, muchísima gente con trabajo, pero con plata que no le alcanza para vivir, el Estado no dando respuestas en materia de seguridad, fallando en materia de salud, con la pandemia, pero también con problemas en la educación pública. Es decir, todo eso de alguna manera explica mi ley. A mí me parece que... Sí, también es cierto, Rey, que ahí lo que hay que evaluar es lo siguiente, y no son excusas, es contexto, porque si uno no puede hablar de lo que sucedió, entonces pensamos que todos arrancamos de cero y no arrancás de cero. Nosotros arrancamos con un gobierno fundido, defaulteado, con una deuda que no se podía pagar, ni con el FMI, ni con los acreedores privados. En ese contexto arrancamos nuestra gestión. Sobre esa gestión nosotros tuvimos dos meses, dos meses de gestión, donde mejoramos esos índices que vos decís, mejoramos los índices distributivos de la Argentina, lo que pasa es que después vino la pandemia, vino la pandemia y el gobierno cambió, y el gobierno de Alberto Fernández fue el gobierno de la pandemia, el gobierno del frente de todos fue el gobierno de la pandemia. ¿Por qué? Porque nos acompañó todo el tiempo, porque a pesar de que uno puede decir, no, bueno, pero cuando empezamos la vacunación, la gente empezó a salir y ya está, y la economía se empezó a repuntar, pero ya los coletazos que nos había dado la pandemia... No hay cosas que... No, no, no. No hay cosas que no están contempladas en lo que vos decís, por ejemplo. En medio de una pandemia, por supuesto, la discusión entre Cristina y Alberto con gente encerrada es una discusión obscena, es una discusión que puede ofender a cualquiera en sí mismo, a peronistas, radicales, ¿qué están haciendo mientras estamos sufriendo esto que estamos sufriendo? Eso se podía resolver con Cristina callándose o con Alberto dando un gesto de autoridad. respecto de esto. Alberto no lo dio, qué sé yo, en el momento en que le renunciaron todos los ministros, por ejemplo, era un momento para decir, ¿sabes qué? Sí, se van y hago mi gobierno y si Cristina voltea al gobierno y bueno, volteará al gobierno pero me la juego como hizo Kinscher contra la dual de su momento. No lo hizo. Era exasperante ver tanto eso. Después, responsabilidades de Alberto muy fuertes en términos simbólicos. La foto de Olivos es una foto bochornosa, bueno, por lo menos para mí es una foto bochornosa, es decir, el paladín de la pandemia, voy a meter yo con mis propias manos en la cárcel a cualquiera que salga de su casa celebrando cumpleaños. Después, hay algo que a mí me impresiona que falta de indignación en el discurso peronista respecto de casos como el de Isaac Ruralde. Hay un silencio a Isaac Ruralde o al Perovich. Cuando un dirigente peronista de alto nivel hace una barbaridad, porque estoy hablando de dos barbaridades muy graves, el resto del peronismo sirve a bajito como si no existiera. Y puedo imaginarme, si hubiera alguien de otra fuerza política estaríamos hablando de otras cosas. Puedo imaginarme cuando hay alguien de afuera que habla de la casta y aparece un Alperovich o un Isaac Ruralde, cae al dedillo, pero no solamente por lo que hacen ellos, sino por el lugar que ocupan. A ver, la mujer de Alperovich era la tercera en la asociación presidencial de Cristina. Y Saurralde era el jefe de gabinete de Axel en la provincia de Buenos Aires puesto por Máximo. Era el primus interpares de todos los gobernadores del sur de la provincia de Buenos Aires y estaba en un chate en el Mediterráneo. Entonces, hay una cosa de que me imagino que para cualquier militante o para cualquier joven que no vivió los mejores momentos en términos de guita del quillerismo, eso dice me estoy cagando de hambre y estos tipos están de joda. Entonces, todo eso me parece que hay algo de la descomposición de la política y de lo que pasa en este momento en el país y del triunfo de Milay que tiene que ver con cuestiones morales que la política no se plantea porque como hay una cosa de yo no voy a hablar del otro no sé, mejor no me meto qué sé yo, me parece que viene alguien de afuera y habla del otro por más que no se lo merezca por más que después lo ponga Scioli del ministro por más que sea hipócrita que yo creo que lo es y claro, pegan el clavo de lo que todo el mundo está viendo y nadie habla no sé si se entiende. Primero, si te entiendo, lo segundo es me estás concediendo a mí que evidentemente hay un tema hubo un tema más político que de gestión en lo que fue el gobierno del frente No, no, estoy hablando de una cosa no estoy concediendo nada No, pero me decís mirá, yo creo que ahí hubo situaciones donde Alberto y Cristina que esos desencuentros bueno, esos iban irritando a la gente bueno, eso es política eso es política Deriva en la gestión cuando vos no podés subir las tarifas por eso es política y el presidente no toma la decisión de rajarlo basualdo Sí, sí, eso es política pero ese es un ordenamiento político que evidentemente faltó en el gobierno no sólo para eso sino para hacer lo otro que decía Reinaldo decir, che ¿ustedes no se daban cuenta que la inflación estaba creciendo? Sí fuimos muchos los que planteamos la necesidad de un programa de estabilización macroeconómica cuando terminamos de negociar el programa con el fondo que es un programa que nadie quería tener etcétera ya se ha hablado tanto esto está sobre diagnosticado todo lo que sucedió lo cierto es que era eso o de voltear y yo no conozco ningún gobierno que haya terminado su periodo de volteando con el FMI entonces esa era la incursijada esas son las decisiones de dilema que vos tenés que tomar cuando estás en política entonces ese fue ahí hay un punto el segundo punto es che, no había una cuestión en el gobierno con la fortaleza necesaria como para avanzar en diferentes cuestiones que son básicas para poder llegar a tener un programa de estabilización macroeconómica bajar un poco la inflación o tratar de que la inflación deje de subir y de ese modo empezar a generar un aumento en en el salario real o en los haberes jubilatorios etcétera sí por supuesto eso fue lo que faltó pero no es que faltaron las ideas las ideas estaban sobraban ideas para hacer eso lo que faltó fue la cohesión política por eso yo digo que acá hubo una falla política y separo la gestión porque creo que la gestión fue una gestión donde cuando vos empezás a hacer un inventario la gestión te da bien y si tenés 400% de inflación no terminás bien la gestión porque la macro manda todo y que las viviendas no mandan todo un gobierno hizo 14.000 viviendas el otro hizo 140.000 cuál gobierno te parece que hizo mejor la tarea un gobierno hizo 270 obras públicas el otro hizo más de 6.000 cuál gobierno te parece que hizo mejor las cosas un gobierno lamentablemente producto de la pandemia se llegó a niveles de desocupación del 13% y producto de una política industrial y producto de una política también de administración del comercio exterior se generaron inversiones y se generó una buena matriz productiva en nuestro país con récord de utilización de capacidad instalada industrial por ejemplo en nuestro país y se llegó a 5,7% de desocupación bueno evidentemente si tenés puntos a favor por supuesto que faltó un programa de estabilización macroeconómica que defina una trayectoria y que defina con nitidez y con claridad que el equilibrio fiscal es necesario en nuestro país es necesario y no es ni de izquierda ni de derecha es necesario tener equilibrio fiscal ahora vas a decir ah pero tú estás de acuerdo con Caputo no no el equilibrio fiscal real no el esquema Ponzi que te quieren mostrar como que es equilibrio fiscal el esquema Ponzi que te muestra el ministro de economía o Miley que celebra este equilibrio fiscal es un esquema Ponzi es una estafa es una estafa piramidal ¿por qué? y porque no están pagando nada entonces entonces así sí te cierran las cuentas así sí te cierran las cuentas Santiago ¿qué imaginas para el peronismo? porque a ver yo insisto con esto yo creo que mi ley lo que genera es una suerte de revolución en todas las fuerzas políticas de hecho están todas en un estado como deliberativo votando distinto opinando distinto y no se ve en frente a una fuerza coherente diciendo no lo que hay que hacer no es esto es esto esta es nuestra propuesta esta es la la alternativa ves otra vez un nivel de virulencia en la confrontación interna muy grande bueno eso no es bueno por supuesto porque es un poco lo que decía Reinaldo confunde ¿no? porque vos decís che estoy pasando mal esto lo otro digamos me están sucediendo todas estas cuestiones bueno yo voy a mi casa y prendo la televisión y pienso bueno por lo menos los dirigentes en los que confío se están encargando de esto y lo que veo es una pelea es casi volver a ¿no? cuando es casi volver al pasado con esas peleas que veíamos que no se resolvían y que no logran fijar un horizonte político un nuevo horizonte político creo que había que haber fijado a mi juicio después del acuerdo con el fondo pero todo el frente de todos tendría que haber estado ahí fijando un nuevo horizonte político bueno ya está no se hizo ¿qué veo yo? lo que dijiste vos Reinaldo que creo que es así es llevamos seis meses de oposición bueno acá hay que transicionar de oposición alternativa la alternativa ya es programática la alternativa tiene un proyecto un proyecto de país bueno un proyecto de país que sea en un contexto determinado que es en este contexto de este mundo porque si la opción es la anterior ¿no? yo me imagino a la gente no eso ya está ¿qué me van a ofrecer otra vez? volver al 2015 eso no existe eso es una ficción primero porque ya hay muchas cuestiones vívidas de esa época que no son parte de lo que es el común del electorado hoy digamos el grueso del electorado hoy con lo cual no la vivieron y tampoco es real que se puede volver ese mundo no bueno pero de pronto el mundo es otro pero Cristina Alberto no puede ser ahora Máximo Kicillof bueno hay que evitar van a ofrecer lo mismo hay que evitar eso y me parece también que hay que salir de la visión ambacentrista donde todo se define entre los dirigentes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense me parece que hay que pensar una Argentina federal hay que pensar una Argentina mucho más integrada pero yo quería destacar una cosa que Ernesto planteaba con respecto a a qué sucedió con Alberto si tomó o no la decisión si le faltó coraje yo creo que Alberto privilegió la institucionalidad del país yo creo que ustedes conocen mi opinión yo creo que había que haber aceptado la renuncia yo creo que había que haber hecho otra cosa lo saben saben cuál es mi opinión y si no saben cuál es mi opinión solamente demostrar cuál fue siempre la reacción de la campa ante cualquier aparición mía y entonces se van a dar cuenta cuál era mi opinión yo creo y opino y confío que es en el camino adecuado ya está Alberto tomó otra decisión que a mí me costó entender en el tiempo pero que no no lo objeto porque porque tiene su sentido y tiene su lógica Alberto privilegió los cuatro años de mandato y dijo yo no voy a poner en crisis la estabilidad de mi gobierno por una pelea interna y bueno y él tomó esa decisión y su mandato duró cuatro años ahora la argentina necesita otra cosa y para mirar para adelante hoy lo que lo que nosotros tenemos que plantear son estas construcciones de una alternativa en un contexto determinado me detengo dos minutos en esto ¿por qué un contexto determinado? porque lo que sucede en argentina hoy está pasando en el resto del mundo líderes así de extrema derecha que son disruptivos que tienen un lenguaje muy característico casi copiado y pegado de las redes sociales esta cosa muy del escándalo permanente para no cerrar ninguna ventana de las que abrieron sino seguir fugándose hacia adelante con nuevos escándalos pero no hay ningún tema de la argentina que se esté resolviendo y eso pasa en el resto del mundo también acá hay para mí que tener algunas dimensiones en el análisis porque si no no vamos a entender cómo construir una alternativa para adelante lo primero es acá hay un análisis de política internacional un análisis que le corresponde seguramente mucho más detallado a Juan Tocatlián por ejemplo pero tiene que ver con este declive que hay del hegemonía occidental hay un declive del hegemonía occidental y hay bueno un nuevo orden internacional donde China es un emergente donde las economías de los BRICS por ejemplo están disputando también allí y eso está en tensión esa tensión entre China y Estados Unidos genera un nuevo ordenamiento ese nuevo ordenamiento genera oportunidades para la Argentina porque nosotros podemos estar bien con los dos y tener buenas relaciones con los dos a su vez ese declive occidental lo que hace es ver un emergente de estas extremas derechas si vos analizas las extremas derechas es un fenómeno occidental así como lo estamos viendo nosotros ¿no? los Trump los Bolsonaro los Meloni los lo que pasa en Austria en Suecia Boxen en España bueno todo eso son fenómenos occidentales eso no está pasando en otro lado del mundo ese fenómeno ese fenómeno se da porque ese declive de occidente tiene como emergente guardianes que quiere defender ciertas cosas por eso son muy distintos el programa que defiende Milley por ejemplo con lo que defiende Trump con lo que defiende Meloni son bien distintos ¿por qué? porque cada uno lo que hace es hurgar en ese sentido común social y volver a una época de oro entonces Trump te dice hay que volver a Estados Unidos industrial basta de globalización vengan todas las empresas nuevamente acá en Europa la cuestión migratoria como el gran cuco y el gran este volver a a esa Europa digamos más pura si querés y acá en términos criollos ese sentido común está arraigado con el modelo agroexportador por eso Milley conecta por eso Milley conecta y el discurso hace sentido dejame hacer una última pregunta yo te planteé dos ejemplos ahora perdóname una sola cosa ¿cómo se resuelve esto con democracia? ¿cómo se resuelve esto con partidos políticos? ¿cómo se resuelve esto dando discusión? ¿cuál es el combustible de los partidos políticos de la democracia interna? bueno que haya participación no lo que te quería decir que yo te mantengo el tema de Insaurralde y de Alperovic y dice nadie habla del tema y es impresionante que de toda esa pregunta vos no hablaste del tema porque ya hablamos ¿por qué no habla nadie? no es verdad Ernesto hay un momento que voy a decir Agustín Rossi salió jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández salió Alberto Fernández salió Santiago Cafiero salió salimos muchos a dar esa discusión en ese momento hay una dirigencia política que estuvo muy cómoda no es real muy cómoda viendo riqueza alrededor no vos estás viendo vos estás viendo un caso característico que es absolutamente condenable pero eso no es el sistema no es real que es el sistema no es real que todos los peronistas somos eso no todos los peronistas no yo jamás diría eso pero digo hay muchos y son muy visibles son visibles ¿no se acomodaron un poco a la caricatura que hace Milley de la casta ¿no se acomodaron un poco? y lamentablemente le pusieron rostro sí por supuesto por supuesto que le pusieron rostro y eso tuvo un costo político importante no tengo duda de eso ahora dicho esto también hay que agregar para hacer un análisis justo che y pensamos que eso es patrimonio del peronismo porque hasta acá las cuestiones vinculadas a la corrupción no están saliendo de dirigentes del peronismo o únicamente no es así son dirigentes no son los dirigentes sindicales tampoco hasta acá lo que estamos viendo es que Petovelo tiene denuncias penales por no entregar alimentos por desfinanciar los comedores y por tener contratados truchos no no lo que te digo es que lo que te digo es que si vos decís que eso es patrimonio del peronismo y solo el peronismo tiene que hablar de eso te equivocás si también decís que el peronismo no dijo nada también te equivocás porque no es real porque no es real porque tanto Sergio Massa que recuerde ahora Agustín Rossi en su momento cuando surgió el caso Insaurralde salieron inmediatamente Alberto Fernández un montón de dirigentes salieron yo mismo salí ahora vos decís che vamos a ir atrás pidiendo disculpas porque porque un dirigente político del peronismo hizo tal o tal cosa no eso ya está judicializado y él deberá dar respuesta ahí ya está ahora decir esto implica que nosotros somos condescendientes con eso no para nada nosotros condenamos ese tipo de acciones y lo hemos hecho siempre siempre lo hicimos Santiago Cafiero mira se nos fue el tiempo no alcanzamos la nada de política internacional tampoco ni de fútbol ni de fútbol fútbol está bien que lo dejemos fuera ¿qué quieren hablar de fútbol? de Argentina podemos hablar nada más de Emichelli de Emichelli bancamos a Emichelli por supuesto por supuesto gracias Santiago gracias a ustedes Santiago Cafiero en el Pase lo que pase nos encontramos mañana Pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Combo